Y en teoría estamos en directo, un momento que me siente ok, correctamente, si en teoría estamos en directo, vamos a hacer la típica comprobación que hacemos siempre, 7 y 10 es la hora. No, 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 no. Ahora, leñe, ahora está en directo, ahora está en live, vamos allá. Estamos en live, vamos a continuar, Hard Life 2. Continuamos desde donde dejamos Me pasé Ravenholm solo con la pistola de gravedad Y ahora toca usar Otras armas Me pasé Ravenholm con la pistola de gravedad Yo soy el puto amo Lo siguiente será lo de las Lo de la arena Eh, sí que es verdad Que está el sonido altísimo Sí, 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 que lo vi en el vídeo A bajarlo Y mucho Porque como vuelvo se oirá bien Aún así lo digo alto Pero bueno, lo vamos a dejar Por no tocar más Vale Uy Es verdad, hay un francotirador ahí Uy Perdón Perdón Ahí, esa es Cuidado Sí, sí, cuidado Pero no eres capaz de... Mola porque estos nunca dejan El rifle Convenientemente nunca sueltan ningún rifle Bueno, esto ya deja de ser muy útil, eh La pistola de gravedad A ver, es útil para tirar cosas y tal Pero ya es mejor armas Vale, todo por munición, tío Ojo Ahora Ay, esto hacía algo Ah, no ¡Dios! Están un montón ¿Dónde está? Ahí está, ahí arriba ¡Ja! Los troncos Bueno, podemos pasar por aquí Si te va a caer una buena No... Leñe ¿En serio? ¿Me están llamando al móvil? Nunca me llaman Eh, en directo, eh Yo llamo ni que sorprende a quien te llame con la canción que elijas Los dos primeros meses son gratis Ahora por solo 99 céntimos a la semana Iba incluido nuestras descalgas ilimitadas Un lap 1 si te gusta este ya voy Yep Ha sido Movistar o Vodafone o quien Dándome sus maravillosas e importantes ofertas Sí A ver ¡Ostras! A ver, colega Ahí dentro Ha petado algo A ver Vida Vida Y munición que no necesito porque estoy a tope Pleñe Ven, 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 ven ¡Oh! ¡Oh! ¡Su arma! Sí, me han dado su arma El arma de los... ¿Cómo se llamaba? Normal de vigilancia ¿Qué? No sé, un nombre muy raro Rifle de pulsos ¡Halo! ¡Halo! Esto A lo... ¡Uy! Cuidado Madre mía Es un arma muy buena Per se A lo Star Wars quería decir Rifles de pulsos Que no dispara munición física Sino dispara rayo A ver Por aquí No, por aquí Por aquí De hecho Me estoy acostumbrando a darle a Glee derecho Para apuntar con el... ¿Qué miedo? ¿Qué miedo de quién? Te entras ahí Te veas a dos guardias Ahí haciendo la orden ¿Qué? ¿Ah? Dios Dejadme en paz Eh, este es de los buenos ¡Ah! Hay de los... Hay de los buenos aquí Gordo, gordo, gordo Iman Lo has conseguido ¡Sí! Sígueme ¿Y si te reviento? Porque eso te mata, eh Este es el que está muriendo Oh... Vámonos A ver ¿Qué quieres tú? Ahora es cuando me dais el coche Y me dejáis ir solo Y tengo a Gordon Freeman Sí, me tienes Fea Por aquí, Freeman Que bien Que bien, gracias Rebanz es vital Para conseguir la liberación Robo todo Ali, soy Leo Gordon Freeman está conmigo Soy más importante que todos vosotros ¡Gordon, has cojado a Robin Hood! Gracias a Dios Necesito tu asiento Acogido a mi padre Se lo he llevado De tu prospect Los vorticados Localizaron la nave Y la tirada con Joey Mossman Voy a coger un tren Mientras irá circulando Aquí me encuentras tu Gordon Necesito que vayas por la costa Hasta que llegues A Nueva Prospect Era una prisión De alta seguridad Ahora es algo Mucho peor Pero aún resulta más fácil Colarse que fugarse La carretera de la costa No duraría nada A pie Es temporada de cría Para las hormigas León Sí Por eso te he llamado Leo Esperaba que tuvieras El coche patrulla Del verano pasado El que me pade un poco Del cañón Tao Sí, buena idea Un momento Norico Saca el coche Y déjalo en el muelle Norico ¡Norico! ¡Norico! Estupendo Bueno, Alex Ya está todo Bueno, el cajón de munición Es de esta, ¿no? Sí Que era infinita No voy por la carretera De la costa Pero dudo que ahora Sea más segura Únete conmigo En el almacén Donde descartan los trenes Ve con cuidado Nos vemos en Nueva Prospect Adiós Adiós Adiós, Alex Adiós Bueno, antes de seguir Coge algún botiquín Y munición Sí Y comprueba el mapa Para ver por dónde vas Ya lo he robado todo Hay munición en el maleteo Del coche Por si te sirve de algo Tranquilo Quédate en el coche Utiliza las armas Y venterás a las hormigas León Intentaré no tocar No tocar la arena Pero eso es muy imposible Lo de no tocar la arena Es imposible Lo intenté Hola Freeman El coche ya está listo Eso no es factible Sube y te bajo a la playa Esta es la munición Creo que no hay Sí, creo que es infinita Vale, ya vamos ¡Ah! ¡Dios! ¡Uh! Si la munición no fuera infinita Estaríamos bastante fastidiados El cañón Que se ve aquí Es igual al arma Si falla no Pues eso El cañón Este que hay Es igual al Al arma Al arma que te dan en el Half-Life 1 Sienta que es especial Para empezar No sé si esto cuenta Como pisar la arena Yo creo que la estoy pisando Vale Vámonos ¡Sí! Half-Life Creo que Bueno, ahí sí Ahora llegamos a esta zona Y a esta zona Vamos a los muertos Eh, por aquí Sí Vámonos ¡Oh! Hay que dar un salto ¡Oh! ¡Turbo! Vámonos Sí Aquí conseguimos la ballesta Y todo Esta es la zona Que más me gusta del juego Ahí sí Hay algo por aquí Vale, ya está Vámonos La zona que más me gusta Eh, la parte de Toda la parte del coche Viniendo por aquí Por ahí Todo solitario Eso me encanta No sé Me da la sensación De tranquilidad Cuando en realidad Hay que matar gente Y tal Pero no sé Me tranquila Spacefreno Vamos al coche Mueve un huevo Puedes pasártelo Sin el coche Pero es muy lento Y corriendo, eh Nada más Vas corriendo Y me lo pago Uy ¿Era por ahí? Uy Me tocó la arena Creo Ah, vale Estallan las cosas estas Y aquí las hormigas león No se pueden acercar ¿Está cerrado? Sí No, está cerrado por este lado Aunque yo aquí ¿Qué es eso? Ah, vale Ah, mira león Ah, vale, vale Vale Esto Cruza Uy, no ha muerto Pero muere ya Madre mía Granadas infinitas No me acuerdo Cómo se subía Ah, sí Había que Vale, vale, vale Vale, vale Vale, vale Eso sí Y destruye los objetos que hay Que bloquean la puerta Lo queda simplemente Adentro Para las hormigas león Lo mejor es la escopeta Lo mejor, sin duda Pues un tiro Creo que era un tiro Un tiro Una hormiga león Pa Leye No, veneno Morid Bien Bien, vámonos Granadas Que no falten Y vamos a ver lo que había allí No había nada más, ¿no? Pero bueno Al menos entramos Estos bichos Los headcrabs Los envían con Bueno, ya vimos, ¿no? Que los enviaban con Con cosas Pues esto Las arañas león Las hormigas león No se pueden acercar a eso Entonces si los vas activando Hay una zona segura ahí Ojo Ahora es muy abierto Ay, Dios No es como la balsa, ¿eh? Esto sí que se te puede quedar Encallado Vale Aquí Y aquí hay gente Gente mala Creo Qué bien Pone suplice Eh 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 Hay algo ahí Una bomba de esas, creo De la de metralladora Jope Ahora Mierda Ah, sí, mira G-Man Ah, ahí está Esta es la base rebelde Que tenemos que ir Y ahí está G-Man Hablando con este Bien, claro Está hablando con ese Pero ¿de qué hablan? ¿De qué hablan? Y ahora cuando vuelve la cámara No, no está Solo hace esto, creo Ah, se está yendo Vale, vámonos No, pero aquí era para salir, ¿no? Esto mola Vale, vámonos ¿Por dónde? ¿Por ahí hay algo? Bueno, no Por ahí Por aquí es para... No Vaya O sea, que no Que no es por aquí Hay que ser para allá Correcto Correcto Uy Correcto Vámonos Mete turbo Mete turbo Sin miedo Prima Cargas el arma Calma, 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 calma Oye Calma, tío Te has puesto muy nervioso Opi Es un asco Las hormigas león ¡Ostros! Si iban a ser infinitas Habría que correr Me he quedado sin vida, tío Uy Ahí había vida Infinita munición ¡Oh, eh! Qué solo Qué loca Aquí no había nada, creo Recordar Sí, que hay barcos y tal Pero que nunca hay nada ¡Ostros! A ver Yo estoy yendo Pero con mucha fe, ¿eh? Ah, y si por algún motivo destruyes el vehículo Es verdad Ya hemos llegado aquí Si ahora metes el vehículo No me acuerdo dónde Se destruye Y te dice Has perdido Vale Puedo meterlo aquí, ¿verdad? Oye Me dice ¿Puedes meter el coche en algún lado? Por aquí Vale, no Me acordaba que te decía Mete el coche aquí Y lo metías en un lado No me acuerdo dónde Pero lo metías en algún lado Eso es más adelante Espera Quiero quitaros todo lo que tenéis Porque mi causa es más importante que la vuestra Aunque es la misma Soy Gordon Freeman Y he matado más combine Que todos vosotros juntos Ah, sí Cohetes No podemos coger los cohetes Hasta que no tengamos el lanzacohetes Oh, sí, vida Que nos lo van a dar ahora Por aquí Sí, sí Ya te lo he quitado Tranquilo Yo no pido permiso Naves No, no Me lo vas a dar Me lo vas a dar Bueno ¿Quién va a ser el afortunado En llevarlo al combate? Adivina Ah, sí Gordon Freeman No podría tener un voluntario mejor Os aguantáis Coronel Lodes Akubach A su servicio Ay, boom Mueren todos No Ah, sí Ahí está Esto se destruía ¿Verdad? Uh Bueno Es muy fácil El lanzacohetes Por lo que dirige Y tal Pero Hay poca munición Y ellos además Disparan Disparan Y si le dan al cohete Lo anulan, eh Uh Gracias Jope ¿Está de munición? Necesito cohetes Uh Aquí hay cohetes Ahora No Qué suerte Madre mía ¿Cuánto aguanta? Había que destruirlo ¿Verdad? No Qué pesados ¿Por dónde iban? Ah, sí Con el láser Podéis dirigir el cohete Tras las defensas De la nave de guerra Y evitar que lo derribe Esto solo le cabreará al principio Pero si podéis resistir lo suficiente Para hacer varios disparos directos Os llevaréis una pieza Para vuestra sala de trofeos Bueno Y ellos ahí No dicen nada No dicen mucho No se quejan ¿Y si no quiero? No podría tener un voluntario mejor Es de las armas Obligadas No, sí Ya sé lo que va a pasar Jope Que no le des a mis cohetes Madre mía Suerte que este tío Te suelta cohetes infinitos Que si no La habíamos liado Ahora uno Esa cosa era orgánica ¿Verdad? Tenía parte orgánica ¿Eh? Ha dado Vale, espera Voy abajo Y abajo hay vida Bum Mueres Nadie tiene un cohetillo más Por ahí Hay que haber más cohetillos Dando un cohetillo Oh, vida Vida, vida, vida ¿Vida, vida, vida? ¿Sí? ¡Sí! Y aquí hay otro Ahí, tiraos Sin ningún tipo de orden Venga, hombre ¡Sí! Muerto Oh, oh, oh Luego sí Luego veremos el trozo Pero es Eso es orgánico Está vivo No me dais más munición Ni más cohetillos Es más tarde cuando vienen Y atacan todo ¿Verdad? Bueno, ya está Ya está, lo he hecho yo todo Supongo que se ha liberado De esa naves guerra Doctor Freeman Su reputación, señor Es bien merecida Mandaré que alguien Le abra la puerta Para que pueda seguir Soy consciente De que el doctor Vance Están apuros ¿Qué que tú digas? Mucho cuidado Cuando esté cerca del puente En el puesto No contestan Lo que me inclina Pensar que están Bajo el control Vaya ¿Cuánta gente ha muerto? ¿Me lo repites? Espera Se te ve triste Conduce con cuidado Abre, abre, abre Uy, ya desapareció el cadáver Quería ver el Vale, esta es la parte guay Que es siguiendo la carretera Bueno, luego O sea La playa de las hormigas león Que no tienes que tocar La arena Viene más tarde Que te la tienes que hacer andando Hasta aquí pues Bueno Era obligatorio que fueras La playa vendrá más tarde Pero ahora viene la zona Que mola Zona Zona coche Zona solitario A lo más Con este coche Así Uy 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 A ver, a ver Por ahí Madre mía Uy Hola Ah no Primero todo Ahí vienen zonas de barca Que ya no sé No me gusta No Se me ha tirado el coche en el agua Madre mía Ha sido acto reflejo Perdón Vale, hay que venir aquí Madre mía Aquí hay una zona En la que no sabía Ni cómo entrar A lo mejor no hay Vale, estoy por aquí A ver Poco a poco Uy 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 Si te he dado Desde cuándo No es un avalon muerto Ahí Jope Mira aquel Aquel tío de allí No, no lo doy Vale, ya me acuerdo de esto Si es lo del La grúa Pero no es por aquí No es por allí No Entonces ¿Dónde pues? Entonces Es por ahí arriba Seguro Vamos Seguro Hay demasiada dispersión Para darle Para darle Ah, ah, ah A ver Entonces Ah, vale Leña Hay una escalera Jope Yo que sé Había una Logro que era Matar a Tres Con la grúa Creo Tres Cinco No sé Muchos Así que voy a ver Si puedo hacerlo Wow No sé No sé cómo lo has hecho Para quedarte en esa posición Pero te admiro un montón A ver Vamos para allá Me cago en tal Ah, sí Te subes directamente Ahora luego bajaremos Moveremos el coche Y todo esto Pero vaya Primero A esos tres Hay que matar Vale, así Como no te dan Al menos no mucho Pero es difícil, eh No Porque se mueve un montón La grúa Además no proyecta sombras Sobre las cajas Ostros Ostros Esto valdrá Debería valer No Oh, vale, verdad También había que hacerlo Ah, lo he hecho sin querer Las chicas de la grúa Eran muy buenas Pero Pero vaya Que dice Wow Morir Wow Solo les ha tocado Habrá que tirarles con esto Wow Sí Vivan los No lo he matado, ¿verdad? A lo mejor sí No Madre mía Lo coge de la esquina Con una fuerza Madre mía La que te va a caer, colega Mía Mía, 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 mía Mía, mía, mía Ay Está cerca Hay que sacar más la grúa Sin llegar a darme a mí Ah, qué mal Vale, a ver Vamos a intentar Ahora que está calmado Ahí quieto y tal Madre mía, mía Ah, venga, 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 venga What Lo ha atravesado La grúa la atraviesa No lo sabía Pero hay que coger la caja Vale, vale, vale Ay, no llego ¿Qué hago entonces? Voy a coger la roja Voy a coger la roja Ah, no Sí que llego Pero de lado Madre mía Ahora No me ha dado el logro Sí, accidentes laborales Sí que me lo ha dado Bien Ahora vamos a hacer las cosas Bien Hay que decir Vamos a coger el coche Cierto, ahí creo que sí que había algo Este barco En este sitio Puede haber Puede ser Ah, no Uy, bo Al agua Está bien hecho al agua, eh Ah, no No ha habido ahí nada Qué raro A ver Pues eso Hay que coger el coche Y moverlo con la grúa Y ponerlo donde estaba Y como ya hemos golpeado al puente Madre mía Estoy consiguiendo un montonazo de logros Bueno, eso Solo me lo he pasado una vez, eh O sea, no hice los logros Así que dices Esto es un logro Madre mía ¿Cuándo he metido eso yo ahí? Bueno, nada Nada, nada, nada Tranquilo El coche es movible Está llena esa munición Pobre Ah, ah, ah Uy Hormigas León ¿Qué era un formileón? Formileón era The Final Fantasy 4, creo Vale, esto aquí Y ahora con la grúa Lo agarras Uy Cuidado Me queda igual Si aquí no pueden subir Y de la arena Nunca salen O sea que Bueno, no salen de la arena Hasta que Hasta que yo Se lo diga Hasta que yo lo mande ¿Le agarramos a un juego, tío? Y lo de matar a 5 También está Está muy bien Como ya digo No es obligatorio Nada de esto El coche es Completamente opcional Muy preferible Y casi obligatorio Dentro de la idea Del juego Pero es El coche es opcional No hace falta En ningún momento ¡Madre mía! Han subido Espero que no me cause Problemas Vale Ahora lo difícil Es agarrar el coche Sí Nunca ha sido buena La maquinita esta Pero bueno Y ahora hace eso ¡Oh! Y ya está Ahí está Vámonos Y como esto está subido Porque lo he subido yo antes Nos bajamos Digo el puente Digo Como está bajado Sí, sí, sí Ahí te ha caído dura El coche no hay que meterlo aquí Por cierto Es para Activar algo Pero bueno El coche es divertido Y es mejor Siempre es divertido Meter un coche En un sitio Donde no debería haber un coche Espera, espera, espera Que no ha muerto Ahora El arma es débil Pero ya es súper débil Porque necesita un montón de munición Para matar a alguien A un maldito escopetero Vale Por ahí Vámonos Au ¿No puedo? Sí que puedo Como lo ves Ay Dios No puede ser verdad No puede ser verdad Vale, vale, vale Podría ser muy grave Este juego a veces hace lo que quiere Podría ser muy grave Este juego a veces hace lo que quiere Vale, vámonos Eh, eh, eh Una lambda ¿No? Ah, no, no es una lambda Pero bueno Es energía y nunca viene mal Vale, vámonos La carretera Ahora nos harán La mejor arma del juego La más divertida al menos Bien El speedrunner Creo que Lo hacía con la granada Se saltaba todo esto directamente ¡Madre mía! Eso lo podías destruir Creo Ah, bueno, sí Aquí sí que sí Tienes que pararte No sé, solo tengo tres Ah, pero aquí había infinito ¿Verdad? ¡Sí! Bueno, si no me Si no me los para Si no me los para Jope Falso Ha vuelto a parar, eh Oye Voy a morir ¡Dios! No recordaba tan difícil Ni que me los parara tanto, eh Para nada Lo recordaba súper fácil Esta parte En serio Me está dando un montón, eh Lo recordaba muy fácil ¡Madre mía! No es que lo haga sin querer Es que gira la cámara Para... Gira el... ¡Mira eso! O sea Busca el misil Para darle a él ¿Ya? ¡Bueno! Es orgánico Seguro ¡Bueno! ¡Uy! Este camión no se cae Por algún motivo No, no puedo empujarlo Ahora lo que tienes que hacer es esto Y quitar los coches de en medio Puedes tirarlos o no Pero bueno Ese no Porque convenientemente Lleva lo que necesitas Esto no explota, ¿verdad? Ah, sí Que puesto apocalíptico todo Vale, vámonos Tengo cuatro de vida Por cierto Espero que eso de ahí sea vida Ah, no Es un coche ¡Eh, sí! Es vida Es una lambda Y voy a decir Es un coche al que han... ¡Quita! Bien Mucha vida Y un buscalambdas Esto cargado Por si acaso Por si acaso no Para cuando salga el siguiente Puente Puente Bien Vea la luz, Gordon No, vaya Cada vez que pasas un puente Mueres Eso es lo que significa La luz blanca Al fondo Sin duda Vámonos Uy, las minas Es verdad Había minas Y yo soy imbécil Las minas Tenías que O correr O bajarte del coche Y quitarlas Con la pistola de gravedad No puedes correr Yo creo Aquí hay que pararse Era aquí Me he saltado Ah, no Mala puntería No Voy a morir Que pena Vale Vale, yo iba a decir Es aquí la Vale, no No es aquí la La cosa esta La belleza No La mina La mina Es que me pierdo No sé Donde estoy No Poco a poco Poco a poco Poco a poco Hay que tirarlas A la mierda Completamente No solo un poquito Completamente Aquí no hay nada Debería haber más gente Antes había más ¿Dónde estáis? Vale ¿Ya? ¿Estáis contentos? ¿Estáis contentos? Bien A ver ¿Qué había que hacer aquí? Yo lo investigo todo Porque no hay más que munición Pero bueno Munición gratis Un paquete Uy No No me acuerdo a ese tío Te cierro la puerta ¿Qué había que hacer exactamente? No me acuerdo Pues nada, ¿no? O sea, parece que puedes seguir Andando Que aquí te puedes parar Pero No es obligatorio Explota esto Pero no es obligatorio Pararse Creo que no es obligatorio Pararse en todas Mientras puedas seguir Recto Ahora Vámonos Ni No Ni No Ni No Ni No Habéis muerto Ah 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 Deja Tenia Podría ser esta munición Más fuerte Ay Si los atropella También mueren Bien Tengo un escudo Oh, vale, vale, vale Aquí es Esta es Sí, ballesta ¿Dónde está? Aquí, vale El primer logro es este Es el de dejarle clavado De una pata Oh, casi Como Vale, ahí Pues la ballesta solo en ocasiones especiales Dicen la Los estados americanos Que toda criatura capaz de mover Coches como si fueran Simples rocas Tiene la La atención del gobierno a la hora de destruir Ahí va Está cerrado, es verdad Hay que desconectar el coche Un coche que tiene Es el que cierra esta puerta Y es que desconectarlo Ya lo veréis Esto sí que es un Un disparo muerto Bueno, ese no sé por qué Bueno, pues se me ha acabado la munición Pero ha sido divertido Un poco de escopetilla Y ya está El resto Todo lo tengo ya Ya está, mal agua Uy, ha explotado Aquí no hay nada Para el combate Toda esta casa es para el combate Uy, no Había un logro de Ah, de matar a alguien Con un retrete No puedo quitarlo, eh Y si hago así Ostras Está pegado, eh Había un logro de matar a alguien Con un retrete No, pero no puedo Lanzándoselo, vaya Pero no puedo Coger ese retrete Bueno, eso Tiras el coche Y ya se ha desconectado la valla Uy, no puedo coger el retrete Qué rabia Habrá algún retrete Que se pueda coger Tengo que estar atento Si veo un retrete Ostras Parece que no puedo arrancarlo Pero, o sea Que tiene que haber algún retrete suelto Retrete, caca Una silla ¿Dónde es un retrete? La función La función de sentarse es igual Pero el resto no No queda bonito No queda bonito cagar en una silla No mucho, la verdad Me da miedo Que no vaya a haber más retrete Si fuera ese Pero no voy a quitarlo No lo he intentado con todo No lo he tirado un misilazo Pero qué sentido tiene Debería poder Coger un retrete Que no sé Los logros molan Te dan Te dan algo de Ay, qué guay ¡Ostras! No me vas a disparar, ¿verdad? Ah, no Porque tú eres un carguero Tú llevas unidades Vale ¿En realidad tiene que haber Pocos retretes sueltos? Porque si es un logro Vamos a ver si hay retretes No Es que no No quiero matar a nadie Hasta ver si hay retretes Ay Quiero subir No No son muy listos No, no Muy listos no sois Estoy seguro Como haya un retrete arriba A ver, aquí se tiene que subir Para empezar Uy, ahí va, ahí está Muy rica Uy, va, es verdad De ese caballero No me acordaba Bueno, podemos pasar a él No, no había retrete Me tranquiliza Eh There is something Under here Ah, vale Toda esta zona molaba Tenías que ir Por debajo del Sí Ahora tienes que Desviarte un poco Se oye Que da mal rollo Eh Eh Porque ahora Con el coche No puedes seguir ¿Verdad? Sí Bueno Vamos a Hacer el desvío Que hay que hacer Independientemente De que Sea por ahí o no No Hasta luego Qué daño Bueno No era ese El desvío Exactamente Madre mía No Contra este necesito Armas de Contra ese lo mejor Es la escopeta Jejeje Físicas No sé lo que estoy haciendo Pero me suena Vale O sea No es por aquí Leñe Hay que ir Por el coche Entonces ¿Qué he hecho con el coche? Míralo Hay un váter No, pero hay cosas Munición Munición Ay, 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 ay Ahí estás Coche Nunca nos separaremos Uy, no Esto es la munición Vámonos Vámonos Eh, una lambda Sí Uy Ojo Vale, era por dónde ¿Por ahí arriba? Vale, no Por ahí arriba Entonces el puente Es más adelante Ah, vale Oh, sí Aquí la primera vez Te comes el tren Sí o sí No hay más ¿En serio? Vale O sea, sí Que hay que hacerlo De Al fin y al cabo Sí que hay que Bajar por aquí Hay que estar atento Pues si no es un retrete El retrete es probablemente El objeto sanitario más empleado En los últimos 50 años Su historia se remonta Viendo esto aquí Sabéis en qué pienso Esta zona daba miedo Sí Sí, da miedo Da un poquitín Nada más De vertigo Uy, 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 uy Ay, 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 ay No Qué asco Cohetetes Pasan trenes Una gaviota Ah, vale O sea, es abajo Uf Soy un genio Vale Ahí hay vida No la necesitamos de momento Vale Hay muchos cohetes Algo me dice Que algo Que habrá que usarlos Uh, en los huevos Uh, en los huevos Vale, está como que la flecha sale candente, ¿no? Que se ve ahí Una flecha de fuego Yo quiero una ballista de fuego ¡Jope! Los headcrabs No atacan a A estos A esta gente No la atacan Eran de la misma especie No me acuerdo Pero los headcrabs realmente ¿Qué son? El primer enemigo De todo handlife ¿De dónde viene? ¿Qué es? Es una No me ha caído Ahora Estoy todo lleno No, está bien Mejor que sobre que falte Aún así Me da mucha rabia No poder coger las cosas Como a todo el mundo Supongo ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¡Uy! Ah, vale Es verdad Podía tirarles eso encima Ahorrabas mucho tiempo Vale Es por ahí Vale, vámonos Me ha quedado ya sin escopeta Bueno, sin munición De la escopeta Ya se lo queda uno ahí arriba ¡Los dos! Lo siento, mío Mando a 20 balas De la escopeta ¡Uy! Mala porque la munición Puede pasar ¡Uy! Hace mucho que no veía Uno de estos Me acomola la barrita Como se metí Se saca Se estira y se encoge Como la picha de Jorge Ahí está Ahí está la barrita Esta mola menos ¡Eh! Pero si la barra sigue llena Vale Ahora esto ¿Qué haces? ¿Qué dices? Se ha apartado Hasta luego Bueno, ahora se han enfadado Un poco nada más No se va a estar Ya lo tenemos a tope ¡Ostras! Ahora, 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 ahora Ahora te atiendo Ahora te atiendo Perdona Perdona, es que No tengo Déjame salir ¿Por qué no puedo? Vale Leñe Relaja ¡Au! ¡Au! ¡Ay, qué miedo da! ¡Toma ya! ¡Una! ¡Ahí te va otra! No Me la has tenido que bloquear ¡Hurri! ¿No hay cohetes? ¿Aquí no hay cohetes? Ahí están los cohetes Sí, hombre Ahí, por abajo había vida Vale Dame mis cohetes ¡Uy! Espera, espera Está mal aquí ¿Por qué? ¡Ah! ¡Ah! A ver Le he dado No, verdad Oh, esa te ha gustado ¡Ya! ¡Sí! ¡Hasta luego! Es el que menos vida me ha quitado ¡Ah! ¡Qué tonto! ¿Me has agarrado, Freeman? ¡Bien! Y tenemos al 100% de la vida Esto es maravilloso ¡Ah, ah, ah! ¡Ojo! Y todo esto es para abrir la puerta, eh Si es que los combine ¡Ay! ¡Ay, combine! ¡Qué locos me lleváis! ¡Qué locos me lleváis! Da todo el miedo esto, eh La primera vez me caí muchas veces Pa' el mínimo Muchas, pero muchas ¡Bum! Todas estas zonas No, no podías pasarlo sin coche, ¿no? Esto también requería que... Sí, porque había una valla de esas ¡Madre mía! Las amigas león no... No están del lado de nadie Vale, tío De momento ¡Uy! ¡Perdona! No se he visto, tío Os matamos entre vosotros Si, al fin y al cabo ¡Ey! 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 ¡Munición! Esto se acaba enseguida Bueno, porque no hay nada Vale Eh, por ahí Está el coche Cuatro solo Uf, muy pocas ¡Vámonos! Ahora viene el tren que se chova contra sí Sí o sí la primera vez Hay que ir corriendo No hay que dudar Si dudas, mueres Y aún no dudando Muchas veces ¡Mueres! Hay que meterle turbos, ¿verdad? También También es verdad Ay, con que terrazo Ay, es verdad Con que terrazo un poco El tren te mata, ¿eh? Te manda fuera de la vía Vale Por aquí no hay nada, creo Porque no es por aquí Creo Recordad Es por allí, ¿verdad? O es por aquí Pues es por aquí Anda, si es por aquí Pues nada Maravilloso No hay falta que investiguemos el otro lado Y tampoco voy a conseguir lo de las landas, ¿sabes? No es mi intención Ni mi deseo Ese es el único logro Así que dices No Es el de las hormigas Que no ¡Bunkers! Bunkers Bunkers Espera Tú Tonto Eh ¿A qué te va a pasar a ti? A ver Pues lo vamos a dejar Justo aquí Porque empiezan los bunkers Y después viene Nueva Prospect Bueno, no Después aún quedan Para cosas antes de Nueva Prospect Así que lo dejamos Justo aquí Un saludo a todos Y hasta la próxima Adiós No Gracias.